Eh, tíos, un contacto me ha dicho que hay varios coches abandonados por el Valle Forcho. ¿Algún trapicheo le habrá salido mal a la casa? En fin, si los veis, traedlos al aeródromo. En realidad me están molando los coches que están metiendo, porque desde que salió el Payback prácticamente todas las semanas están metiendo coches nuevos y no ha sido hasta esta semana anterior que me he interesado por este Clase G y ahora me interesa el Lamborghini Diablo que tenemos aquí delante. Así que me voy a montar, en principio creo que es el coche más rápido que tengo, con eso os podéis hacer una idea de lo poquito que he jugado al Payback y de hecho recuerdo que regalaron hace tiempo un Pagani Wire y cositas así, pero es que ya os digo, me daban todos igual y ahora creo que oficialmente tengo mi primer Lamborghini y tengo un coche así de rápido, al menos de serie. Quizá alguno que tengo preparado, como por ejemplo mi RX-7, recuerdo que está bastante preparado, tal vez corre más, no lo sé, pero... Uy, he puesto el intermitente, no sé, ¿cómo cojones? Me ha parecido que lo he puesto, no sé, hay algo de lo que no me he enterado claramente, pero bueno, vale. No sé si este correrá más que el RX-7 que tengo preparado o no, no tengo ni idea, pero desde luego que de serie sí que sí, es el coche más potente que tengo. Vamos a ver qué tal está esta persecución, ya veis cómo está tuneado, es la edición 2019, de hecho por lo que veo en la matrícula podemos leer 2019 en números romanos. Y este tío, qué ganas tengo de reventarte la cabeza, eh. Por cierto, me encuentro a 3 kilómetros, ostras, estamos cerca en realidad. Fijaros que viendo el paisaje, yo que no me conozco a Fortune Valley, ya os digo que no me conozco el mapa, y viendo esto me da la sensación de que estoy bastante lejos del hangar, sigo sin acordarme del número, 44, en el último vídeo en el que conseguíamos el clase G, no me acordaba y no me lo he aprendido, ya os lo digo. Pero sí, creo que es el 44, y pensaba que estaba más lejos, pero se encuentra prácticamente al lado. Ahora por alguna razón, el GPS me indica en dirección contraria, no sé si os fijáis que me dice que tengo que ir por el otro lado. Hombre, no te he roto yo, te has roto tú porque eres un inútil y eres muy pesado. ¡Hostia! ¡Joder tío, cómo he reaparecido, macho! ¡Cómo he reaparecido! Ya me ocurrió también en el vídeo del clase G, que reaparecía de formas muy extrañas, y ahora ha ocurrido más de lo mismo. ¡Uy, uy, me la lía, me la lía, me la lía! Marcha atrás, momento de ir marcha atrás. ¿Vale? Aquí es cuando noto el ataque epiléptico porque he estado en una situación bastante jodida, y podemos escapar. Eso es todo, eso digo yo, eso es todo, de verdad, estos son policías. No, la verdad es que están siendo muy molestos, eh. Pararme no me van a parar porque yo tengo un coche muy potente, lo siento máquinas, pero son molestos. Están aquí dándome golpecillos y demás, y oye, una cosa, ¿por qué siguen quedando dos kilómetros con algo? Lleva quedando eso desde hace mil años, tío. Fijaros que ahora me he ido por la zona de la tierra y demás por eso mismo, porque me están dando todo el rato golpes, y otra cosa no, pero molestos sí que son. Voy a ver si le doy yo también uno a este, un poquito de... ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! Ese me ha salido bien, la jugada. No era este el que quería reventar, pero bueno. Al final, ¡Dios! He conseguido reventar a otro. ¡Madre mía, que me acabo de comer! ¿Qué clase de vehículo era ese? Quería hacer un takedown, pero al final se lo he hecho a otra persona. Luego, el blindado ese que ha venido, tío, no me lo esperaba para nada. Voy a utilizar algo del nitroso. Sí, tío, de vez en cuando se encienden mis intermitentes. Estoy convencidísimo, eh. Los veo que de vez en cuando se alumbran. ¡Eh! Me meto por aquí. ¡Campo otra vez! ¡No, la piedra! ¡No, no, no! ¡Vale, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve! Coser y cantar, joder, si soy malísimo, tío. ¿Qué coser y cantar? Vale, estamos ya a un poco más de un kilómetro. Yo creo que por aquí podemos atajar, si os digo la verdad. No hace falta ir por el camino que me indican. Lo que pasa es que seguramente en este terreno esta peña sea más rápida que yo. Y tampoco ha sido buena idea atajar porque, por lo que veo, hay quita miedos que no se pueden romper. Así que tenemos que hacer aquí una especie de camino alternativo. Me he quedado atascado. Me he quedado atascado. Ya os digo, son molestos, eh. Son muy molestos, en realidad. Me cuelo. No sé ni cómo me he quedado por ahí, porque con lo ancho que soy, tío. ¿Cómo he entrado por ahí? No lo sé, la verdad, no lo sé. Ahora que nos estamos acercando, como veis, poco a poco empiezan a desaparecer. Siempre es la misma historia. Y ya os digo, me impresiona haber subido Payback dos veces en una semana. Pero es que el Clase G lo quería tener. Y este Diablo, a ver, posiblemente no sea el Diablo más bonito de la historia. Pero tener un Diablo en el garaje siempre mola. Así que he venido directamente a por él. Es el típico morado del Lamborghini Diablo. Y luego, por otro lado, también tenemos un amarillo que me pega mucho con un super veloche, con un SV, como lo queréis llamar. Pero en este caso, pues bueno, es una combinación de colores un tanto extraña para celebrar el inicio del año 2019. ¡Vaya coche has pillado! Pues muchísimas gracias, Rav. A ver, ver coche, ¿qué botón es? Este de aquí, perfecto. Podemos ver las llantas con más detalle. Tienen como una especie de color secundario morado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Luego, en cuanto a las luces de neón ridículas, entiendo que quieren recrear unas luces navideñas, ¿no? Diría yo. En cuanto a la matrícula, sí, efectivamente, 2019. Y es una matrícula de Firehaven, que si no me equivoco, ¿es la ciudad del Need for Speed Most Wanted de 2012? No lo sé, no lo sé. A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero creo que sí. ¿O es la del Rivals? No, creo que es la del Most Wanted. No lo sé, me da igual. Igualmente ahora os pondré en pantalla de qué ciudad se trata. Y en cuanto al diseño, ya veis, en realidad es una currada impresionante. Por un lado, pues sí, dices, tío, no tunearía yo así nunca un Diablo SV, pobrecillo, no se merece estar así. Pero este coche, ¿lo veis en la vida real? Y es que seguro que os quedáis flipadísimos, tío. Una foto le sacáis al menos, eso no me lo podéis negar. Así que, bueno, podemos salir y vamos a dar una vuelta tranquilamente. Que es algo que siempre me gusta hacer cada vez que consigo un coche en este mismo videojuego. Vamos a dar una vuelta aquí por la zona esta del aeropuerto. A ver qué tal suena y demás. Bueno, pues en realidad sí que suena a Diablo. Sí que me pega el sonido, ¿eh? Otra cosa no, pero el Need for Speed Payback tiene sonidos muy, pero que muy reales. Quizá el manejo no es el más realista, de hecho es ridículo, no le gusta a nadie. Pero los sonidos están de lujo, tío. Y me molan a mí un montón. Momento perfecto para desearos un feliz año 2019, a pesar de que esto no va a ser el último video del año 2018. Creo que es un momento idóneo. Y, bueno, no hace falta ni decir que ha sido el mejor año de mi vida en YouTube. Porque, vamos, he batido todos mis récords. ¡Pum! Eso es un buen conductor. He batido todos mis récords, vamos, pero sin ningún tipo de dudas. Me voy muy contento de este 2018. Veremos al 2019 qué tal lo afrontamos. Aunque seguro que lo afrontamos un pelín mejor si el año comienza tan bien que tenemos un diablo nuevo, ¿sabes? O sea, si me dices que comienzas el año y te regalan un Nissan Micra, pues a lo mejor dices, ah, qué bien, gracias, oye. Pero es que me han regalado un diablo, o sea, mal no puede comenzar. Así que, bueno, poquito más por el party. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!